La República Popular Democrática de Corea ha acusado a las Naciones Unidas de tener un doble estándar con respecto al tema de las pruebas con misiles. La ONU criticó a la RPDC por violar las resoluciones del Consejo de Seguridad tras lanzar un nuevo tipo de misil balístico de corto alcance. El viernes 26 de marzo, Estados Unidos hizo un llamado a imponer más sanciones durante una reunión del comité. Pyongyang considera que tiene derecho a la autodefensa y advirtió sobre contramedidas, al tiempo que calificó a Estados Unidos de provocador por criticar la prueba de misiles.